Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pasitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy vengo con un video súper fácil, súper rápido es una receta, el otro día estaba yo buscando unas recetas de postres en internet porque bueno, si ustedes no sabían, hace un par de videos les conté que me dijeron que yo tenía diabetes y entonces me dijeron no puedes comer azúcar de hecho el doctor me dijo no puedes comer fruta ni nada pero hace una semana di a mi, a la nutrióloga y me dijo si puedes comer frutas puedes comer esto y esto y estas cantidades y ya me cambió como un poco la alimentación entonces ya puedo comer un poco más de fruta así es que estaba yo buscando como recetas de qué poder comer porque a veces pues se me antoja algo dulce pero no quiero siempre caer como en esa tentación de comerme algo así como de la tienda o así y no siempre tienes como antojo de quieres algo dulce y dices bueno me voy a comer una fruta no siempre ¿no? porque a veces eso te aborre entonces pues para el desayuno se me antojaba algo dulce y se me antojaban unos hot cakes y dije bueno vamos a buscar como una alternativa unos hot cakes pero pues que sea algo como pues un poquitito más nutritivo que no sea tan dulce y que no sea como el típico hot cakes de la cajita así entonces me encontré con esta receta de hot cakes unos panquecitos de camote son como tipo hot cakes la consistencia no es igual no es como el mismo panecito así es tan cosito pero pues cumple su propósito de que si quieres algo dulce te puedes comer eso así es que el día de hoy les voy a enseñar como hacerlo pueden comprar cualquier tipo de camote que ustedes gusten o que el tipo de camote que encuentren porque hay varios tipos hay uno que es como por dentro es blanco, anaranjado, amarillo, morado yo encuentro que el anaranjado y el amarillo son de los más dulces este el blanco es el que tiene un poco menos dulce y el día de hoy pues yo encontré yo tenía anaranjado y blanco pero pues vamos a usar primero el blanco para hacer esta receta y les voy a enseñar más o menos como hacerlos es súper fácil, les va a tomar súper poquito tiempo lo que más va a tardar es en coserse el camote pero eso lo pueden hacer a lo mejor un día antes o ponerlo y ya después regresar a buscarlo tarda más o menos unos media hora, 40 minutos en que quede bien suavecito y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar necesitan un poquito de leche necesitan harina de avena pero si no la encuentran o no la tienen pueden usar harina normal más o menos media taza un huevo un poquito de mantequilla vainilla y canela al gusto polvo para hornear y un camote lo primero que vamos a hacer es yo hice esta receta de dos formas diferentes así es que yo lo que hice fue machacar el camote porque esa fue la que más me gustó luego le ponemos un huevo un poquito de canela y un poquito de vainilla lo revolvemos bien y agregamos harina y luego un chorrito de leche más o menos para que les quede un poquito espesito pero no muy aguado y le van midiendo más o menos la leche yo le echa más o menos pues un cuarto de taza de leche y lo revolvemos bien y ponemos a calentar un sartén para que ahí le pongamos un poquito de vainilla perdón un poquito de mantequilla y podamos hacer los hot cakes ahí como pueden ver es súper fácil hacerlos los hot cakes aquí están mis hot cakes los hice de tamaño muy pequeñito porque bueno pues es más fácil yo tengo permitido comer una cucharada de mermelada al día pero el día de hoy decidí cambiar la mermelada por un chorrito de miel de maple para mis hot cakes delicioso así es que vamos a probar estos hot cakes a ver que tal quedaron miren así es como quedan polinesios o sea no quedan esponjositos como un hot cake porque más bien es como un puré pero el sabor a canela es lo que les hace saber como más rico te quita el antojo si quieres algo ayer hice la primer prueba de estos hot cakes y la verdad es que le di a probar a Sophie y si le gustaron entonces Sophie es medio quisquillosa para la comida así es que espero que les gusten si es que andan como tratando de buscar como algo así como un poquito más saludable que un hot cake normal con muchísima miel con poquita es suficiente porque como tienen canela y ya saben dulces y ya saben súper bueno y pues eso es todo por el día de hoy la receta es súper cortita el video va a ser súper súper chiquito pero espero que les haya gustado si ustedes tienen otras recetas de postres que nosotros las personas que tenemos diabetes podamos comer pásenmelas para que las pruebe porque yo desde que me dijeron que no puedo comer tanto dulce ando con más antojo de dulce de lo normal entonces mándenme sus recetas para que las probemos aquí y pues ya eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el postre y también el video y pues provecho ¡Chao!